Hola gente como esta? aqui es mi primera vez que grabo un unboxing les voy a hacer un unboxing de mi nueva camisa de J Balvin bueno pues aqui podemos observar el paquete esta bonito un ratito aca el nuevo album y aqui es el J Balvin bueno aqui vamos a un alien un rayo y aqui la carita feliz que le identifica a el aqui dice que bueno volver a ver este tour J Balvin en 2024 esta bien esta lindo esta lindo esta esta ya oversize aqui esta un un claverito el J Balvin y aqui el carro de el hay por suerte yo conocí el carro de el porque eso me lo compre en un festival que hizo mi amigo El Mindo el hizo un festival en la ciudad de Cali que se llama El Mindo Fest y pues compre esta camisa porque me antoje esta camisa porque allá sale el San de J Balvin con el carro y pues me antoje esta camisa y me la compre y pues muy bueno El Mindo Fest la verdad y muy bonita la camisa la verdad El Mindo Fest estuvo muy bueno 10 de 10 me gusto los de San me queda mañado en el de J Balvin y mas que esa del carro ah y por cierto les hice un tour en el carro ahorita los muestro y... conocí El Mindo conocí a Tash y ahí está Victoria Merlano y muy buenas personas y pues les voy a mostrar el tour que hice por Rayo Car que es el carro de J Balvin y... el y... 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 o... y... y... Gracias por ver el video.